Vamos a diseñar un sistema para organizar la sala de clases. Para abaratar costos y ser cuidadosos con el medio ambiente, nos hemos propuesto hacerlo con materiales reciclados, en este caso con cajas de madera de la feria. El primer paso es diseñarla. Para esto haremos un poceto y podremos determinar los materiales que necesitaremos. Para hacer el primer módulo de nuestra repisa, necesitaremos los siguientes materiales. Tres cajas de fruta de madera, lija, barniz, tornillos pequeños y uniones metálicas. Las herramientas que utilizaremos serán martillo, atornillador. El siguiente paso es preparar las piezas. Las lijaremos y revisaremos que no queden puntas de clavos ni astillas. Una vez que las cajas están limpias, vamos a barnizarlas y si queremos también podemos pintarlas. Cuando se haya secado la pintura, podemos unir las piezas. Para esto usamos los tornillos y las uniones metálicas. Ponemos el tercer cajón a un lado y lo clavamos con tornillos o puntas para que sea una sola estructura. Nuestra repisa está lista y es muy versátil. Podemos usarla de manera vertical u horizontal, dejarla en el piso o colgarla. Tú decides cómo instalarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!